Nos encontramos con Paco en San Institut de Barcelona para realizarle un implante capilar. La técnica que nosotros utilizamos generalmente es la combinación entre la técnica FUE y la técnica FUR o la técnica de la tira. En este caso observamos como Paco tiene unas entradas prominentes y como tiene bastante vacío la parte fronto-temporal. Entonces en este caso y también en la zona parital observamos como se observa una coronilla, una coronilla bastante merecedora de implantes. Lo que vamos a hacer es cómo quitamos los implantes. Estos implantes se pueden quitar de dos formas. En la parte posterior que tiene bastante pelo, este pelo es bastante fuerte, lo que hacemos es quitarlo o bien con la técnica de la tira o bien extraéndolo pelo a pelo con la técnica FUE, la famosa técnica FUE. Hemos observado que la combinación de ambas técnicas consigue un mucho mejor resultado que aplicando una u otra y siempre atendiendo a cada paciente. Con la técnica FUE también hemos conseguido muy buenos resultados para la colocación de pelos en cejas o en cualquier otra parte del cuerpo. Así que ahora que estamos con Paco vamos a empezar a diseñar su intervención. Estamos aquí con Paco preparando para realizarle la intervención de la colocación de implantes capilares. Le hemos comentado a Paco que esto suele tardar tres o cuatro horas en su caso, pero muy frecuentemente en zonas o pacientes que tienen zonas más pequeñas y que con dos horitas o una hora y media se podrían realizar. Los pacientes pueden ser hombres o mujeres, en caso Paco es hombres, pero también a veces lo hacemos con mujeres. La proporción suele ser algo más alta en hombres, pero las mujeres también tienen pruebas de alopecia. A veces también colocamos en cejas o en zonas cicatriciales los implantes capilares. En cejas generalmente se colocan pelo a pelo. El resto se colocan los folículos dependientes. En zonas donde ya tiene pelo, se colocan implantes de tres o cuatro folículos para aumentar la densidad. En zonas donde no hay pelo, las calvas, lo que se colocan son implantes de uno o dos folículos por el otro. Ya le hemos comentado a Paco hace un ratito cómo es el posoperantir y qué es lo que tiene esta misma casa. Lo normal es que en su casa a los dos días se pegue una primera ducha, la primera ducha se la da con el agua cayendo pero con mucha suavidad. El cuarto día se suele dar una ducha ya dando un pequeño masaje sobre el pelo que ha habido para intentar que se caigan las pequeñas costras. Esas costras suelen durar 15 días, apasionadamente, dependiendo de cómo se haga el masaje del paciente. Los folículos más o menos en 15 días ya han cogido bastante bien y es difícil que caigan y al mes prácticamente ya han desaparecido todas las costras y el resultado empieza a verse a partir de los tres o cuatro meses. Podríamos decir o realizar un nuevo implante a partir de los seis meses. Bien, estamos preparando los orificios donde van a ir incorporados los folículos que previamente hemos sacado de la parte posterior y que hemos separado en las plaquizas que tenemos aquí. Ya hemos hecho los pequeños orificios, comprimimos un poquito para que no nos impida la anestesia local que es meter el folículo y que se salga por el edema. Entonces lo que hacemos ahora es comprimir 5 minutos y luego podemos colocar los implantes y a una velocidad bastante rápida. Vamos a terminar el implante de Paco. Ahora estamos comprimiendo un poquito. No se puede desplazar la compresa para que no se caiga ningún implante que son muy preciados. Y bueno, ahora se podría ir a casa totalmente con nada, ni vendaje ni nada. No se puede colocar vendaje porque no nos gusta. Es demasiado llamativo y los pacientes no les se les gusta. Yo a veces recomiendo ponerse unos días antes de la intervención una gorra de visera y luego posteriormente continúan con la gorra y eso les cubre y les protege. Y así pues quitan también el tener que dar explicaciones. Pero en muchos casos no es necesario llevar nada. Incluso si tienen algo de pelo, el propio pelo va a estar bien más cómodo con el pelo.